¿Cómo es el juego? Se llama Aro a la mano ¿Aro a la mano? Aro a la mano ¿Cómo es el juego? Explícalo desde aquí ¿De nuevo? No, 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 no Ah, que no me escuchan Exacto, que se lo diga desde aquí Aunque le diga Allí tenéis que hacer eso Ok Pues cogieron el Aro Se lo encesta La persona va a llegar Hasta donde está el centro Donde están las bolas Suelta el Aro Va a batir la bola Por los conos Hasta encestarle la portería ¿Verdad? Ya está Luego Cogieron el centro de nuevo Y se va a dejar el centro de nuevo Y es ahí Respectivamente Ok Pues también empezar a agarrar la mano Mientras pañan a la mano Ya cuando hay un tío La persona va a dejar el centro de nuevo Al final La última persona Va a coger el Aro con aumento Se lo va a poner Al último Y lo van a pasar Porque ya te insisto Eso se lo estábamos en el punto Y hay que meterla con la mano O con el pie? Con el pie Así que ahora vamos a ver La cintura Para mover el Aro No es No es caída Y mueve Y va Cuando Recuerden que salen de dos en dos Así que la primera Esa es la primera Recuerden que salen Van a estar dando vueltas Eso no va a parar Salen de dos en dos La canción está acabada Y la primera La segunda Le van a estar La segunda No pueden pasar ¿Ok? Gracias Gracias Ya cuando la persona Llega Pues ya se lo puede pasar Robert ¿Quién va? Roberto Priete Ángela Si quieres tú Hacer un ejemplo Para que lo vean Que las olvas Llega No Assass No No Ups Os S ¿Y ahora empiezan a hacer eso cuando Ángela? ¿Y ahora empiezan a hacer eso? 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 ¿Lo repiten otra vez? ¿Y ahora empiezan a hacer eso? 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ven, ven, ven. ¡Gracias! ¡ Viva o loco. ¡Oh, vacia! Loco. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias!